Simplemente mandar un saludo a todos los aficionados gallegos que vienen cada fin de semana aquí al Mesillón Arena y lo único que podemos decir es que nos vamos a matar en el campo para sacar esto adelante. Que vengan, que animen y que disfruten porque esto, ahora mismo, no hay ningún campo en la Liga como el de aquí de Santiago de Compostela. Un abrazo. Hola, mi nombre es Marc Jacks de Chacopeo Blue Sets. Quiero decirle gracias a todos los fans de Santiago. Lo apreciamos, te amo muy bien. Vamos a preparar para el segundo round de ACB y vamos a hacer muchas cosas maravillosas y maravillosas. ¿Verdad? Vamos, gracias. Hola, soy Héctor Manzano. Un saludo para los que veis en el canal Logradoiro en YouTube. Y ánimo y esperemos que SART siga siendo un infierno para los equipos rivales. Lo esperamos aquí. Hola a todos. Quería agradecerle primero por esta primera vuelta que estuvieron cerca de nuestro. Y que esta segunda vuelta podamos darle más alegrías que en la primera y estar juntos como hasta ahora. Y que sigan siendo así importantes como lo fueran hasta ahora. Gracias. En el primer round, lo hicimos bastante bien. Lo hicimos unespectacularmente. Lo hicimos en la primera y en la segunda y lo esperamos hacer aún mejor. Maintain, si no mejor mejor. Espero que los fans puedan ir a apoyarnos y estar más intuitivos como posible. Así que lo podamos terminar y seguir esta historia de la ACB en el Salvador. Bueno, todos sabemos que la segunda vuelta es la más importante. Empezamos a tener partido decisivo. Así que para mí el SART y toda la afición es nuestro mejor frichaje. Quiero decir que en el segundo grupo de la ACB, queremos lograr más resultados que en el primer partido. Quiero decir que en el segundo partido hay muchas gracias a todos y que en el segundo partido hay muchas gracias. Para la segunda vuelta, ¿no? Yo quería pactar un compromiso con la afición. Es que si ellos se comprometen a animarnos igual que lo han hecho durante esta primera vuelta, nosotros en la segunda vamos a poner todo lo que tenemos y vamos a sacar más victorias de las que tuvimos antes. El segundo partido hay muchas gracias. para que podamos ganar los objetivos. Gracias. Tengo ilusión de jugar en el Messiion Arena. Con vosotros consideramos la permanencia. ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás? ¡Zapato! ¡Hola! ¡Qué locos estás! Hola, soy Rafa Molina. Quería saludar a todas las personas y darles las gracias por... ¡Zapato! ...por apoyarnos en cada partido y nada, que sois el sexto jugador en la pista y que arriba, Oradoiro. ¡Muchas gracias! La afición, ya te dije que no me canso de decir lo mismo, que es el sexto hombre y como se está comportando, cada vez está en el Quinteto titular. ¡Obrigado por todos nuestros fans! Y... a gente aquí, del nuestro time de Obrador, a gente va a intentar hacer mucho mejor la segunda vuelta que en la primera y... y va a faltar espectáculo. Hola, soy Yago Casal y... espero que... esta segunda vuelta sea mejor que la primera en cuanto al ambiente, el paellón y a lo bien que os lo estáis pasando. Ánimo. Hola a todos. Ahora estamos en el momento más importante de la temporada. Os necesitamos más que nunca. Os esperamos cada fin de semana para llenar el SAR y ayudarnos a conseguir el objetivo. El Obrador y yo, he's a feeling. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.